¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas amiguitos! Bienvenidos a otro vídeo más del canal de Pixelacos, que ya llevamos un tiempo sin hacer ningún vídeo porque hemos estado ocupados con el podcast, el podcast de Pixelacos, que habréis observado algunos, que estamos subiéndolos poco a poco en el canal de YouTube. Y bueno, hoy me acompaña el señor Eric Sánchez, alias Lisan. ¡Hola, Eric! ¿Qué tal? Hola, aquí, bueno, dispuesto a estrenarme en el canal de Pixelacos TV, que es mi primera vez aquí. Exacto, que la gente te conoce del podcast y de la web de Pixelacos, pero todavía no habías aparecido por aquí, por el canal de YouTube. Soy virgen todavía. Me puedes poner en el Belén. Hoy te petarán el... perderás la virginidad. Bueno, pues hoy, mira, así como en verano hicimos el señor Pepe el Kiwi y yo un especial recomendando juegos así relacionados con el verano, fresquitos y todo eso, pues ahora que llega a épocas navideñas, pues qué mejor que recomendar unos cuantos jueguecillos, recomendar y recordar, porque mucha gente los conocerá. Juegos basados en épocas navideñas o épocas de frío, ¿no? Sí, son juegos fresquitos también, como los de verano. ¿Fresquitos como los de verano? En realidad ya lo dije, que los de verano son juegos que dan calor y estos son los fresquitos realmente, para jugarlos en verano también. Pero bueno, y también, claro, juegos que algunos de ellos pues tienen también modo multiplayer, ¿no? Sí, para esas fiestas que la gente está allí con los invitados y calentitos al lado de la estufa, pues se pueden echar alguna partidilla a algún juego. Sí, 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 perfecto, muy bien. Pues vamos a ver, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál es tu primera recomendación? Bueno, el primer juego que voy a decir es de una saga que me gusta mucho y siempre doy un poco el coñazo con ella, la intento colar donde quiera. Y como hay nieve, digo, bueno, pues voy a... ya tengo una excusa para hablar de Max Payne. Y digo, hostia, pues sí, el que quiera ahí fumar de pipa y sentarse al lado de la chimenea a jugar a una buena novela negra, pues ahí tiene el Max Payne, ¿no? En entornos rodeados de nieve durante todo el juego. De nieve que más bien parece ceniza, ¿eh? Sí, bueno. La estética del juego te da una sensación de que es casi como ceniza, es verdad, ¿eh? La estética o los gráficos, ¿no? Yo creo que es intencionado, yo creo que es intencionado, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sí, sí, porque hasta en los artworks se ve así. ¿Te gusta mucho este juego? Recuerdo que en el podcast que hicimos de música, recomiendo a todo el mundo que lo escuche, también recomendaste una canción de este juego, ¿no? Sí, sí, el tema principal que la verdad se mantuvo durante los tres juegos y a mí es que me encanta todo lo que rodea la saga, ¿no? Tengo los tres y no podría decirte cuál es el mejor, pero me gustan mucho los tres. Este juego, de este juego, bueno, este juego salió inicialmente para PC, pero se llegó a sacar en... En Play 2 y en Xbox y últimamente en Android y en iOS creo que también estará. Sí, 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 móviles ha salido también. Bueno, es que Rockstar está porteando ahora todo lo que puede a los dispositivos móviles. Se hizo con los derechos de esta saga, ¿sí? Sí. Que en un principio no era de ellos, perdón. No, era de... De Remedians Entertainment. Distribuido por, bueno, producido y distribuido por 3D Realms, los del Duke Nukem. Sí, 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 sí. También salió una versión para Game Boy Advance que, si te digo la verdad, el de Game Boy Advance creo que ni lo he jugado, tío. Pues yo lo he probado. No te voy a decir que me lo he pasado porque sería mentira, pero la verdad es que pintaba bastante bien y era un modo de vista aérea y parecía una recreación bastante fiel del juego. Eso decían, eso decían. Así con una perspectiva así isométrica, tipo el Sonic 3D, ¿verdad? Sí, bueno. Un ángulo así, un ángulo así, quiero decir. Sí, sí. Las comparaciones son odiosas, ¿no? En el Sonic 3D. Sí, sí, en el Sonic 3D. Es el ejemplo más rápido que se me ocurre de juego cutre y barato. Digo, con... Bueno, compáralo con el Metal Gear 1, por ejemplo, si quieres. Sí, bueno, ese no es exactamente así. Un juego en la vista aérea, hombre. Bueno, pero no es igual, cambia de ángulo. Vale, vale. Necesariamente. Mira, pues realmente el Metal Gear también se podría recomendar, ¿no? Por el rollo de la nieve y todo eso. Pues mira. Pues mira, no se me había ocurrido. Ahí también otro juego recomiendo. Mira, ese no lo teníamos listo. Ahí también es. Ala, el Metal Gear Solid. ¿El Metal Gear o el Metal Gear Solid? ¿Cuál? El Solid, hombre. Ah, el Solid. ¿El primero de la saga? No, es broma. El mismo chiste que hizo en concierto. Muy bien, pues mira, yo el primer juego que voy a recomendar hoy es el James Pons 2. El Robocod. Robocod. Bueno, el mejor James Pons que hay, ¿no? El mejor, el mejor. Es porque es verdad. Porque yo es verdad que el primero que jugué fue al 1. Se lo regalaron a mi prima para Mega Drive. Y lo jugábamos porque no teníamos mucha cosa que jugar. Pero sí que es verdad que si te digo la verdad, a pesar de las horas que le dediqué, no lo he puesto ni una vez en emuladores ese juego, tío. Y que no lo haya puesto en un emulador ni para jugar eso significa... Yo creo que es el único juego de mi infancia que no habré puesto en un emulador para recordarlo, ¿sabes? Sí, sí. Lo jugábamos, pero me daba bastante asquito. Pero luego salió el 2, tío. El 2 le da mil vueltas en todos los apartados, creo yo. Mira, el 2 yo siempre he dicho que estuvo muy sobrevalorado en su día. Era un juegazo. Era un juegazo y bueno, bueno. Pero sobrevalorado lo digo porque lo ponían por delante del Sonic, tío. En las revistas. Del Sonic 2. Y en qué... Bueno, es que ni de broma, vamos. Es que se fliparon un montón, tío. Le dieron un 90 y pico de... Bueno, no digo que no se la mereciera esa puntuación. Pero por delante del Sonic, tío. No, por Dios. No, no era... ¿Y en qué plataforma la jugaste? En Mega Drive, por supuesto. Primero salió el juego... En el 91 salió para Mega Drive, para Amiga, para Atari ST. Versiones muy buenas. Y ahora salí luego para Commodore 64, para Super Nintendo, Game Gear, Master System. Y el de Game Gear... Mira, fíjate. Ahora tengo el de Mega Drive. Pero en aquella época, el primero que tuve en propiedad... No al primero que jugué. El primero que tuve en propiedad fue el de Game Gear. Me lo regalaron precisamente también en Navidad. No, pues el de... No, pues el de... No, pues el de Game Gear es del año 93 o el año... Dime, dime. Que no, no. El de Game Gear no he probado la versión portátil de Game Gear. Y era muy bueno, ¿eh? Todas las versiones de este juego, todas, todas, todas las que se hicieron, eran muy, muy buenas. A ver, los gráficos cambiaban un poquito el fondo, pero la jugabilidad era casi igual, tío. Y me hizo gracia, me hizo gracia porque también te digo, también como te he dicho, que fue muy... Un poco sobrevalorado, muy sobrevalorado, no, un poco, un poco sobrevalorado. Después fue muy infravalorado, muchísimo más, ¿sabes? Y hoy llegas a ver incluso que gente dice, ese juego era una mierda. No, que va. Porque era un buen juego. Y encima las propias revistas, seis meses después, o no, seis meses después, no, que tardaría el después de Mega Drive. A lo mejor desde que salió el de Mega Drive en España, que lo comentaron, hasta el de Master System Game Gear igual pasó un año y medio, ¿sabes? Y las revistas, Hobby Consolas en concreto, recuerdo que le dio mala puntuación. Bueno, mala puntuación, un 70 y algo creo que le dio al de Master System Game Gear, con la excusa de que llega muy tarde. ¿Que llega muy tarde? O sea, te sacan una versión, pone prácticamente idéntico al de Mega Drive, pero llega muy tarde. Ah, o sea, le dan un 90 y pico al de Mega Drive, dicen que es el mejor juego de la consola, y luego lo sacan para Master System idéntico, casi idéntico, y le dan mala puntuación porque dice que llega muy tarde respecto al de Mega Drive. Tócate los huevos. Es tontería, hombre. Bueno, así es lo que jugaba la Hobby Consolas en esa época. Y nada, ese juego pues era James Bond, emulaba Robocop, una parodia de Robocop, tenía hasta la música de Robocop, pero con sonidos navideños, que pasa con que el doctor malo este, el doctor maybe, el doctor maybe, no es ni el doctor no, ni el doctor yes, es el doctor, puede ser. Maybe. Maybe. Secuestra a Papa Noel en su castillo, lo llena todo de... vamos, y él tiene que ir a rescatarlo. El juego completamente navidad, la música, la banda sonada con villancicos, un juego muy alegre y un plataformas muy divertido de jugar, la verdad. Es recomendable en cualquiera de sus versiones, menos las que salieron en Game Boy Advance, en Nintendo DS y en todas estas, porque ahí ya le cambiaron mucho la cosa y creo que ya le quitaron la gracia. Pues no, no tenía ni idea tampoco de que saliera para consolas más actuales. Pero de hecho las de 16 bits y las de 8 bits las recomiendo porque son todas muy buenas. Salió para MS2 también, el de Super Nintendo se llamaba Super James Bond y todas me gustaron bastante. Sí, de hecho... El de Super Nintendo cambió un poco los niveles y eso. Que hace poco se intentó hacer un Kickstarter para revivir a este personaje, pero no llegó a algún punto. Sí, fue un fracaso, fue un fracaso, sí, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. No recaudo lo que esperaban. Y lo bueno es lo que tú comentabas, luego salió el 3 y el 3... No, no, fue... ese que iba corriendo por ahí, el... como si fuera... Pero ese no... a mí no me gustó ya ese tampoco. No, yo coincido contigo en el que el 2 es el mejor de la saga. Ya no diría yo que es el mejor, sino el que es bueno. También, porque los otros... vale que sean dignos de recordar, pero hoy en día te pones a jugarlos y no... No te aportan nada, ¿eh? Nada. Exacto. Y este juego, entre que es bueno, tiene un control bueno, y entre la gracia de Robocop y luego la temática nadieña, pues lo hacen especial. Claro. Y bueno, y ahora tú nos recomiendas tú otro clásico, ¿no? Sí, bueno, un clásico que yo lo jugué en la recreativa, el Snow Bros. Snow Bros, hombre, de toda plan. Bueno, para este juego... Bueno, es un poco difícil de conseguir hoy en día la versión de Mega Drive, ¿no? Para jugar en casita. Sí, sí. Lo que te compres la recreativa original. Pues sí, la verdad que sí. O participes en el concurso de Pixelacos, ¿no? Sí, en el concurso de Pixelacos, que sorteamos una reproducción de la versión de Mega Drive. Fue una cagada muy gorda, ¿eh? Hombre, siempre podemos recomendar que jueguen, porque este juego, este juego, el Snow Bros, salió... ¿En qué año salió este juego? En el año 1990, salió. Sí. Se hicieron versiones para la NES, para la Game Boy, el Snow Bros Jr. Y esas versiones... Esas fueron comparables con las recreativas. ¿Cómo, perdona? Que para mí no fueron comparables con las recreativas. No, no, a ver, no eran comparables, pero eran muy buenos. Y era lo más parecido que podías tener a la recreativa. Y eran, por así decirlo, casi igual de divertidos. Bueno, no he jugado al Game Boy, pero realmente me lo imagino, porque es un juego que es muy de jugabilidad y lo demás es secundario. ¿El de la NES lo jugaste? No. Solo, te digo, solo juego de la recreativa. El de la NES tenía también modo de jugadores, o sea, que era completito, completito, ¿sabes? Muy, muy buen port adaptado a la NES. Y claro, y luego sabes tú, que la mayoría de gente, que salió una versión para MediDrive idéntica. Bueno, idéntica. Con más resolución, con mejor música y con 20 niveles más. Pero la tirada fue... Con lo demás, idéntico. La tirada fue cortísima, ¿no? Y encima solo lo sacaron en Japón. Solo en Japón. Un juego que es que no lo entiendo, ¿por qué? Porque toda plan sacó muchos, muchos juegos que se vendieron distribuyendo los ellos mismos en todo el mundo. Y este juego no... Que hubiera sido un éxito, pero vamos, un éxito rotundo. Sí, la verdad. Más en esa época. Muy divertido. Pues no, de ahí no salió tú. Y este juego lo hemos jugado todos, ya todos nos encantaba. Sí, bueno, para el que no sepa en qué consiste, son dos muñecos de nieve que tienen que ir limpiando el escenario de enemigos, convirtiéndolos en bolas de nieve y arrollando a los demás, haciendo combos y recogiendo yenes y eso, ¿no? Más inviernero imposible. Sí. Más inviernero imposible. ¿Ponejar a un muñeco de nieve? Sí, sí, sí. También salieron versiones para móviles de este juego, ¿sabes? Pues fíjate que hace poco lo estuve intentando encontrar y solo encontré. Si no, no encontraba en Android las putre versiones estas que son un emulador y el juego y te lo venden como aplicación aparte, pues no. Ah, claro, de estas que son hechas por algún piratilla, porque es pirata, vamos. Sí, vamos. Pero no, no encontré nada de Android oficial de Snowbro. En Android, mira, no se me ocurre buscarlo, pero sí que existen, en iOS sí que lo tengo yo, lo tengo yo en el iPad y es el de recreativa, pero con los gráficos un poquito más resolución, ¿sabes? Más limpios. Es un juego para móviles vendría ideal porque es para ya partidas cortas y tal. Hombre, este juego, una partida de este juego también se te puede hacer cuesta arriba, demasiado para estar en el móvil. Si juegas conmigo no, la verdad, porque si paso de la tercera o de la cuarta pantalla ya he tenido mucha suerte. Era de ser complicada, ser complicada, pero iba creciendo, la dificultad era creciente y por eso era disfrutable, porque cada vez llegabas más sin llegar a frustrarte. Sí, bueno, y eso se agradecían. Tenía los jefes y tal, que le daban un toque de originalidad respecto a este tipo de juegos más arcades. Era mucho más accesible que el Bubble Bowl, por ejemplo, o que el Rainbow Islands. Para gente así que jugara por primera vez, era más accesible el juego, con una curva de dificultad mejor ajustada. Mira, existe también la anécdota de este juego que se llegó a anunciar que iba a salir para Spectrum, para CPC, para Commodore, para... Amiga, para Atari ST, lo iba a sacar Ocean, tenía los derechos. Quedó en nada. Quedó en nada, o sea, se sabe, lo han dicho trabajadores de Ocean, en los foros que tiene, que el juego se llegó a completar en prácticamente todas sus versiones. Y no lo publicaron, es un caso como el del Toki, que se llegó a ver una imagen de Spectrum y todavía no se sabe si esa imagen era real o no era real, pero que revistas lo analizaron y todo. Y el caso es que este, por lo menos la versión de Amiga, sí que se filtró. Sí que se filtró y ronda por internet desde hace unos años y está completo el juego, ¿eh? Está completo, tiene una secuencia introductoria diferente al de Mega Drive, animada, ¿sabes? Se lo curraron bastante y teniendo en cuenta que no ripearon los gráficos como el de Mega Drive. Tiene los gráficos ripeados de la recreativa, es idéntico. Sí. Aquí están rehechos, pero como copiándolos, no calcados como el de Mega Drive, sino copiándolos a ojo. Y se ven diferentes, pero iguales, por así decirlo. Es una muy buena conversión, ¿sabes? Es digno de ver y echarle un vistazo. Que vamos, si este juego también se hubiera salido en Amiga, aunque hubiera salido un poco tarde, también lo hubiera petado, creo yo. Es muy buen juego también, para jugar también a dobles, o a cuádruples si se coge su segunda parte. Sí, bueno, a mí la segunda parte la verdad que no me gusta. No tiene la misma gracia, pero ya puestos. Prefiero mucho más la primera y los bebés raros en eso. Y la mejor la de Mega Drive, por supuesto, pudiendo elegir la mejor la de Mega Drive. Sí. Bueno, no he tenido la suerte de probarla, yo he jugado en el Mame y tal, pero... No sé si, habrá que jugar la de Amiga y la de Mega Drive. Muy bien. Pues mira, otro juego clásico que tengo yo aquí es el Antártica Adventure. Del año 83, ojo, ¿eh? Un juego de Konami, de un pingüino, que ese pingüino fue medio mascota de Konami también, ¿sabes? Durante mucho tiempo, era uno de sus personajes más famosos en aquella época y que aún hoy día, los amantes del MSX sobre todo lo recuerdan muy bien. ¿Puede que saliera este personaje en el juego de Karts de Konami de la Game Boy Advance? Sí, 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 sí. Ah, ya sé yo, que algo me sonaba. No sé, ahora mismo, el Konami que le hiciera, dices, ahora mismo, no sé decirte seguro si estaban los personajes elegibles, pero salir, salía. Salir por algún lado en el juego, salía, eso sí que lo sé. Mira, mira, sí, 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 sale. Sí, sí que sale. Tiene su propio Karts. Sí, sí, pues mira, fíjate tú. Yo tengo ese juego original, fue de los primeros que me compré de Game Boy Advance, y mira, no me acordaba. A mí me gustó ese juego. Y, sí, 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 pero no tiene nada que ver con Navidad. Ya, ya. El Antártica Adventure, pues yo lo conocí, aunque salió para ColecoVision, para la NES, para consolas virtuales y demás, yo la primera donde lo jugué fue el típico cartucho múltiple de la NASA, ¿sabes? Sí, la NASA, las Nintendos Piratas, vamos. Y recuerdo que se llamaba en la mayoría Arctic Adventure. O sea, pasaba del sur al norte, ¿sabes? El original era Antártica, en el polo sur, pues el otro, Arctic, arriba, en el polo norte. Y ya está. Y le ponían ese nombre. O sea, luego tú abrías el juego y te ponía Antártic, ¿sabes? Pero no te dabas cuenta de eso, no. Y es un juego, pues mira, es de un pingüino. Mira, por hacer una comparativa, es como si fuera un run, pero con un pingüino. Vas a la izquierda y derecha, hay agujeros, los tienes que saltar y todo eso. Es como medio run, medio plataformas, yendo hacia el fondo. Bueno, pues la verdad que pinta bien, ¿no? Si se parece mínimamente a la outrun. Hombre, es una comparativa muy rebuscada también, pero la gente que no la haya visto se hará una idea. Y yo lo recuerdo como uno de los mejores juegos que solían venir en los cartuchos piratas, estos que tenían tantos que no llevaban a lo mejor de los más famosos, este siempre destacaba. Este siempre destacaba. Y yo te digo, del año 83, pues no ha llovido ni nada, madre mía. Vamos, iba por los agujeros del hielo y todo eso, y nada. Por Graciares, el pingüinico. Para tirar tu propio récord, ¿no? Sin final. No, sí que tenía final. No era un Endless Runner como los de ahora. Las fases se acababan, sí, sí, sí. Y solo un jugador. Sí, claro, claro. Y toda la aventura no concurría en la nieve, ¿no? El primero sí. El primero sí. El segundo, el Penguin Adventure, ese ya es lo mismo pero más variado. Ya va por varios sitios del mundo. Vale, vale. ¿Cuál más? ¿Qué más juegos tienes por ahí? A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? Tenemos, bueno, este, este sobraba que lo dijera, ¿no? Porque seguro que estaba en la cabeza de todo el mundo cuando dijimos juegos de invierno. Sí, sí, sí. Y cuando he dicho lo de los juegos piratas, en los castillos piratas. Sí, en eso estaba pensando yo, justamente. Dime, dime. Estamos hablando, por supuesto, del Ice Climber. Sí, sí. Hombre, clasicazo de Nintendo. ¿Eh? Dime. Clasicazo de Nintendo, sí, sí. Sí, pues sí. La verdad que es un juego bastante adictivo. Y para jugar a dobles, pues... ¿Del año 85? Sí. A dobles ganamos mucho. Yo este juego lo descubrí no en un cartucho de estos de varios juegos en uno, sino en una consola extraña que tenía integrado dentro el típico cartucho de estos, ¿no? Sí, sí. Una NASA que a lo mejor... Sí, sí, sí. No, no, no era una NASA tampoco. Era... Una variante. Otra variante. Era el super volante, ¿no? Porque la consola era un volante. Pero era una Nintendo pirata, en realidad. Sí, sí. Era una NES, pero con los juegos recalados, ¿vale? Sí, sí, sí. Que yo recuerdo que este juego lo descubrí porque fui a casa de mi amigo que le dijo, ven a mi casa que los Reyes me han traído la Play y no sé qué. ¿La Play? Sí, la Play, me dijo él. Y yo fui a su casa con mi DualShock y mi juego de Asterix y Obelix la película para jugar a dobles allí. Y cuando veo, y me dice, enchúpalo, enchúpalo. Y yo, hostia, ¿dónde se mete esto? ¿Y qué era? ¿Una consola de esas, no? Falsotas, ¿no? Sí, era el super volante. El super volante, sí. ¿Y qué jugabas con el volante al juego este? No, el volante era la consola. Ah, vale, vale. Y se la copa la mandor. Hombre, al Antártico puedes jugar con el volante, pero a este no creo, ¿eh? Hombre, eh... Sí, sí, sí. Las he llegado a ver en el campo. También tenían pistola. Esa del volante, que a lo mejor también era la que tenía una pistola también. No lo sé, no lo sé. La verdad que no. Las he llegado a ver. No le duró mucho la consolita esta, mi amigo. Se le quemó pronto. Sí, ya no las hacían con la misma calidad que las nasas y eso, no. Bueno, y volviendo al juego, pues... Un juegazo, ¿no? Subir la montaña junto con un colega y picarse con la puntuación. No tiene mucha más ciencia, la verdad. Sí, como la mayoría que hizo Nintendo en esa época. Sí, batir récords. Exceptuando el Super Mario Bros, luego la mayoría que hizo eran así de repetitivas, las mismas fases, díclicas, díclicas, añadiendo más enemigos. Pero sí, jugando a dobles era cuando más te picabas, sí, sí. Sí, y este juego sí tenía final, ¿no? Pues no lo sé. La verdad que no sé. Yo sí tenía final, no lo he llegado, no lo he llegado. Pero no me extrañaría que llegando al final volvieras a empezar otra vez. Era lo típico. Puede, puede ser. A ver si nos lo dejan en el comentario. A ver si algún valiente se pasa. Sí, sí, sí. Que nos lo dejen en los comentarios de Pixelacos o aquí abajo en YouTube. Si YouTube se lo permite. Porque últimamente con la mierda están liando la gorda con el Google+. ¿Con lo del Plus? Con el Google+. La fusión de YouTube con Google+. Sí, sí, sí. A mí como moderador del canal no me deja contestar a los comentarios. Son los que él le da la gana. Pues que nadie se asuste entonces si YouTube no contesta un comentario. Eso. Y que no sé, si se les ingenian para poner el comentario nosotros lo haremos para leerlo y responderlo. Y si quieren que lo contesten en Pixelacos.com, el enlace está aquí abajo del vídeo. Que le cliquen y que lo pongan en la web y allí le contestaremos. Que nos comenten si tenía final el Ice Climber. Muy bien, ¿y qué más hay por ahí? Pues mira. ¿De Sega Saturn toca ahora? De Sega Saturn, por supuesto. Un juego de Navidad que lo tiene hasta en el nombre, el Christmas Nights. Más navideño que el de Navidad. Sí, sí, sí. El Christmas Nights, este juego, el Nights, recuerdo el Nights que se lo compró un amigo mío para la Saturn, lo primero que te impactaba de ese juego era los gráficos, la música, sobre todo la música, muy buena. Y le regalaron por comprarla, no me acuerdo qué, una época navideña creo que fue. Le regalaron un CD, un CD extra que se llamaba Christmas Nights. Y era como una versión del Nights, pero con... En teoría ambientada en la Navidad. En teoría, le digo en teoría porque el juego hacía uso del calendario de la consola. Y si lo jugabas en invierno te salía todo nevado. Si lo jugabas en Navidad te salía con temática Navidad. Si lo jugabas en Año Nuevo con otra temática. Ah, pues, está curioso. La verdad que no conocía ese detalle. Tenía cosas extras respecto al Nights normal, como por ejemplo podías jugar con Sonic. Lo que pasa es que Sonic no volaba. Pero no era la versión entera, ¿no? No, no, no estaba entero, no estaba el juego entero. Solo era un par de niveles. Sí, era una versión recortadilla, pero quedaba mucho más de sí. Era mucho más que una demo, ¿sabes? No era una demo, era... Aportaba extra al juego, al juego original aportaba cosas. Sí, lo que viene a ser un... Era como un DLC a lo antiguo. Como un DLC a lo antiguo, exacto. Es eso. Es eso, solo que no te requiere. ¿En formato retroconsolero? Sí, 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 exacto. Y nada, este juego salió para la Saturn, luego se llegó a editar para la... Hubo en la reedición del Nights de Play 2 que salió, iba incluido este juego también. Y nada, no se ha visto más. ¿Y en Play 2 mantenía la característica del calendario de la consola? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo ya no te lo sé decir seguro, porque no lo he probado, no lo he probado. Mira, mira, otra pregunta para las comentarios. Otra pregunta. Otra pregunta que habla la gente. Venga, tenéis faena, idnos comentando. Si lo habéis probado, pregunto. Te estoy dejando en apuros hoy, Sito, ¿eh? No, no, en apuros no. Hay que dejar que la gente colabore, hombre. En verdad sí lo sé, pero bueno, para que comenten. Yo lo sé, yo lo sé, pero no, es broma, es broma. No lo sé, no tengo ni idea. No sé si conservaba esta característica o qué, pero bueno. Y bueno, ¿qué? Otro más, dinos otro más. Ya, y con este ya casi, bueno. Bueno, cuenta, cuenta, cuenta. Vale, bueno, pues este la verdad que salió un poco a broma, ¿no? Y al final se decidió incluirlo, ¿no? Bueno, yo te lo dije de broma. A broma, pero oye, este juego impactó mucho en su momento, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando del Yeti Sports. Que yo no lo sabía, pero la verdad que salió en casi todas las plataformas, ¿no? No, pero salió en PC, en... Sí, sí, entre... Sí, sí, bueno, explica cómo se hizo esto. Leí uno en Game Boy Advance. Leí uno, sí, sí. Muchísimas plataformas y era un conjunto de minijuegos ambientados en... Que todo se inició como un juego, como un juego Flash. Sí, sí, es que yo conocía esto por las típicas páginas de juegos Flash y tal. Y son juegos básicamente de picarse con amigos y tal a batir récords. Son partidas cortas de a lo mejor pulsar un botón, de precisión... Sí, 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 es como aquellos típicos antiguos juegos de MS2 del gorila y todo eso, de calcular a fuerza y darle el momento adecuado para lanzar más lejos el pingüino, cosillas así. Sí, minijuegos así basados en físicas. Sí, rollo WarioWare, pero tampoco tan corto... Basándose mucho en... Sí, sí, sí. Se basaban en la física, sí, sí. Sí, bueno. Y mira, es verdad, es verdad, y el juego era pues completamente Yeti, si es que ya lo dices. Yeti Sports. Era... Este. Fue... Yo creo que fue... Me atrevería a decir que fue de los primeros juegos Flash en que pegó... No creo que fuera de los primeros juegos Flash, pero sí de los primeros en ser más... Quien serán muy famosos. Sí, la verdad que si hubiera salido hoy, igual estaríamos hablando de Angry Birds. Sí, 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 sí. Era un fenómeno parecido. Claro, en aquella época no estaban... No existía la mobile high ahora, no existía tanta... Tanta expansión, pero si hubiera salido hoy día sería tan famoso como Angry Birds o más. Sí, sí. Pues sí. La verdad que es un juego muy divertido, muchos minijuegos... Ha salido como broma, pero es verdad, pero que era un juego que viciaba, tío, es verdad. Me pegaba clicando ahí en el navegador un montón de tiempo. Y con muchos clones después, que aún siguen saliendo clones de él. Bueno, es que la verdad es que como son muchos estilos de juego, casi todos son clones del Yeti Sports, ¿no? Porque tenía el que el pingüino se tiraba y le tenías que pegar con un bate de hielo. Sí, sí. Un garrote, ¿no? Para ver cuánto lejos llegaba. Después... El Yeti Sports, como he dicho, también era clónico de algunos otros viejos, ¿no? Pero bueno, pero al fin y al cabo era... Ese fue el que pegó, el que pegó, el famoso, el famoso. A mí el que... El minijuego que más me gustaba era el de subir montaña arriba entre dos paredes o algo así. Es que ya no lo recuerdo bien. Yo no me acuerdo mucho, tío, pero... Muy bien. Pues mira, y ahora sí ya para cerrar... Haremos torneo de Yeti Sports, ¿no? Sí, sí, es verdad. Estaría bien, estaría bien. Y televisarlo. Televisarlo para Pixel. Grabarlo en vídeo para ver cómo hacemos el ridículo. Muy bien. Pues mira, yo quiero acabar con un juego que... Ya que el juego más famoso que dijimos en los juegos de verano fue el California Games de Epix, pues aquí tengo que recomendar el Winter Games. El Winter Games también de Epix. Es el que sería, digamos... Era una saga. Estaba el Winter Games, el Summer Games y el California Games. De Epix, Epix Mega Games. Este es del año 85. Y era pues eso, un juego de... ¿De qué plataforma? De NES y... Uy, salió para todo. Salió para Nida, para Apple, para TXT, para Spectrum, para CPC, para NES, para todo. Para todo salió, como el California Games. Existe para prácticamente todas. Sí, el muñeco rojo y el azul, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo? Perdón. Son un muñeco rojo y uno azul haciendo las pruebas y tal. Sí, 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 sí. Y claro, si es que no tenían tampoco muchos colores en esa época. Mira, pues son Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos retro. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, exacto, exacto. Están inspirados claramente en eso. Otro juego para el invierno, ¿ves? Mira, mira. Era muy evidente eso. Salen solo, salen solo. Hubiera recomendado el Sony, pero este, como es más clásico, se lo merece más. Así como dije en su momento que el California Games era un juego tramposo. Porque era un juego tramposo, que a veces lo llegabas a odiar. Lo llegabas a odiar porque no te salían bien las combinaciones. Estaba mal. En todas sus versiones, siempre me pareció eso. Este juego, en cambio, yo lo tuve en el Spectrum y lo podí probar en otras. Y me parece, para ser más viejo, tener dos años más, me parece que está mucho más diseñado mejor todas las pruebas que en el California Games. Tiene pruebas de bobsleigh, tiene de patinaje artístico, de salto de esquí, de esquí de montaña. Todos los típicos juegos navideños. De navideños, perdón. Juegos olímpicos de invierno, ¿sabes? Multiguador también, ¿no? Tiene todos los típicos. ¿Eh? ¿Perdón? Multiguador. Sí, sí, sí. Y, claro, por turnos. Y era muy, muy divertido, muy divertido. Y eso, y era un buen juego de invierno. Ya te digo que para de olimpiadas y muy bueno. Mejor que el California Games, sí, claro. Ya que comentamos el California Games, pues aquí también queda este Winter Games. Sí, con esto cerramos un poco, ¿no? Con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Sí, bueno, la verdad que a nosotros nos ha costado incluso encontrar estos juegos de invierno. Hombre, encontrar, tampoco, no encontrar, sino pensar, más bien pensar. Porque todos los conocíamos, claro, los juegos. O sea, no hemos hecho ningún descubrimiento hoy. Son juegos que quiero decir que... Por eso animo un poco a la gente a que si se nos ha escapado algún juego de invierno, que diga, no, Dios mío, ¿por qué no dijeron este? Que era muy evidente. Mira, voy a comentar rápido también que me acuerdo de un pack del Carmageddon que llegó a salir para Navidad. El Splat Pack de Navidad, que salió una demo y que creo que no llegó a salir en juego completo. Pero vamos, ibas por la Navidad atropellando a Papá Noel, el coche llevaba muerda con las ruedas. Me suele también uno de los Simpsons, tío, de Navidad. ¿Puede ser? ¿Simpsons de Navidad? Pues no. No. Ay, ay, ay. No lo sé, no lo sé. Aprovecho para preguntar si alguien sabe si ese juego de Carmageddon llegó a salir entero. No el Splat Pack normal, sino el Splat Pack de Navidad. Y de paso también, que lo que estábamos comentando, un juego que recuerdo de ordenador, que la pantalla era fija y salían Papá Noel, y era muy gore, les disparabas. Y los renos y todo. Creo que se llama Christmas Carnage, pero es que el Christmas Carnage es otro que es tipo Doom, y ese no es. Si alguien sabe a qué juego me refiero, de MS2, viejo, bueno, viejo, del año 94, o por ahí sería más o menos, calculo, calculo. Que te lo regalen para el 25, ¿no? ¿Perdona? Que te lo regalen el 25. No, yo creo que era de MS2 este juego aún. Que te lo regalen para el 25, digo. Ah, había entendido que si era para el Windows 95. No, no. Que me lo regalen para el 25, ¿para qué 25? Para el 5 de diciembre, ¿no? Ah, pensaba que me decían para el 25, que el 25 sigue 25 cumpleaños, digo, ¿qué está diciendo este? Si aún me quedan muchos años para llegar a los 25. Pues bien, bien. Y nada, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Bueno, espero que les haya gustado y a disfrutar de las Navidades. Pues eso, hasta el próximo vídeo, y lo dicho, os iremos poniendo los podcasts. Aquí nos podéis seguir en Pixelacos, pero aquí también nos los pondremos en YouTube. Que resulta que hay mucha gente que nos está descubriendo a través de YouTube. O sea que por lo menos está sirviendo para algo. O sea que lo dicho, feliz Navidad o felices fiestas para los que sean ateos. Felices fiestas y punto, ya está. Oye, que la Navidad es una fiesta pagana, ¿eh? Sí, sí, una fiesta pagada, pagada. Bueno. Bueno, muy bien, Eric. Pues hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.